Y ya le vamos a dar la bienvenida a Facundo Llano, él es titular del PAMI Tandil. Bienvenido a informadísimas, Andrea y Cecilia, te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, Facundo. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, para hablar hoy específicamente de lo que tuvo que ver con estas reuniones del Comité de Vacunación aquí en Tandil, y cómo ha sido el encuentro, ¿cuáles fueron los puntos más sobresalientes en esta reunión? Bueno, bien, recordemos que fue el segundo encuentro, después de haber sido aprobada la ordenanza y la conformación del Comité por unanimidad, con todas las instituciones, les diría que tenemos responsabilidad en este proceso de vacunación en el partido de Tandil. Nómbrala, si querés. Estuvo en el municipio de Tandil, IOMA, PAMI, ANSES, Sistema Integrado de Salud Pública y Región Sanitaria Octava, que en alguna instancia intervenimos en la vacuna, que es el bien tan escaso, digamos, como ya lo sabemos. Pero, bueno, el Comité sirve para, precisamente porque somos quienes tenemos que, esa responsabilidad para, bueno, fijar pautas de cómo llegar a la población, de cuáles son las instancias que hay que darse. Digamos, la primera instancia fue lo que fueron las inscripciones, que, bueno, han sido, han tenido un crecimiento exponencial en las últimas semanas, les diría. Había arrancado despacio la demanda y después, bueno, llegamos a un punto en el cual tenemos muchas inscripciones. Después arrancamos con el proceso de vacunación propiamente, digamos, en los distintos puntos que se han establecido, habiendo inoculado al personal de salud y, bueno, ahora los grupos de riesgo hasta 59 años y nosotros en PAMI iniciamos la campaña de vacunación en residencia del Dario Estadía el martes y la continuaremos este lunes. Así que, se habló eso del Comité, se habló de cómo difundir todo lo que se está haciendo, es decir, de tener estadísticas respecto de la cantidad de gente que ha sido vacunada en Tandil, de cuáles son las vacunas específicas para determinada población, de cómo se determinan los grupos a los fines de ser vacunados. Por supuesto que hay que seguir con las medidas preventivas, que hay que tener paciencia en el grupo de los adultos mayores hasta que, bueno, el mundo está disputando las vacunas, así que Argentina no es la excepción y a nosotros, a Tandil, nos tocará cuando lleguen vacunas para esos grupos que hoy les diría, y ustedes bien lo saben, es la demanda que está sucediendo, digamos, la gente ya dio el paso de la inscripción, ya dio el paso de la necesidad de vacunarse, con consecuencia de eso se inscribió y ahora, bueno, está preguntando cuándo le va a tocar. Respecto a, bueno, a los afiliados, a PAMI, también a aquellos que fueron inoculados en geriátricos y en distintas residencias, ¿a qué universo se alcanzó y por lo que dijiste en tus palabras que iban a continuar el lunes, infiero que van a llegar Sputnik, que es la que se puede aplicar ese grupo etario, o estoy equivocada? No, nosotros arrancamos con la AstraZeneca, que es la que estaba disponible para PAMI, que, bueno, y probablemente venga la misma el lunes, que, bueno, obviamente es la que está aprobada por la MAT, en conjunto con la Sputnik. Nosotros cubrimos cuatro residencias el martes pasado y vamos a cubrir tres o cuatro más este lunes y después, bueno, la idea es no interrumpir, por supuesto, el proceso. Por ahí, en la misma semana o en la otra, en la medida en que tengamos dosis disponibles, vamos a continuar. Nosotros estamos, lo digo siempre, nosotros ya estamos preparados, Región Sanitaria tiene los equipos, PAMI tiene los equipos y, bueno, una vez que estén disponibles las dosis, avanzaremos, eso es lo que se habló ayer también en el comité, explicarle a la población que hoy se está vacunando también ayuda y contribuye enormemente, digamos, tener un proceso de inoculación del personal de salud es fundamental. Eso quería consultarte, Facundo, ¿qué porcentaje del personal de salud alcanzaron a vacunar? Se va a alcanzar al 100%. ¿Ah, todo el personal está vacunado? Sí. ¿En el que tú has escrito? Sí, sí, sí. Bien. Lo que puede quedar es un residual de personal de salud que por ahí trabaja en instituciones privadas, es decir, que tienen que anotarse y puede quedar también un residual de menores de 59 años con patologías que aún no han sido... No han recibido. Facundo, hace más o menos... Ayúdame, Andrea, creo que fue un mes cuando la aplicación vacunarte no funcionaba bien y en una reunión a nivel provincia, bueno, se planteó este problema que no andaba bien y desde el propio Ministerio de Salud de provincia dieron como a cada municipio, nos lo dijo Díaz Cisneros, que cada uno podía tener como, no sé si una inscripción paralela para estas situaciones cuando no funcionara. ¿Eso en qué quedó? ¿Se hizo algo paralelo? ¿No se hizo? ¿Ahora siguen vacunando por la aplicación? No, no, no tengo competencia sobre eso y ni conocimiento. Y no sé, no me consta que en algún momento existiese. No te lo puedo decir, no sé, los puedo decir a ciencia cierta porque para mí no interviene en la plataforma de turnos si bien nosotros manejamos alguna información, no intervenimos en el proceso de tornado. Bien, bien, bien. Que hoy el mensaje tiene que ser claro. Sí, y hablando de mensaje claro, Facundo... El mensaje es claro, pero yo creo que todo el mundo hoy ya está convencido de que debe vacunarse, pero bueno, faltan las dosis. O sea, hoy el problema es la llegada de las dosis, concretamente, Facundo, eso es lo que evalúan todos. El problema mundial es la... Sí, sí, sí. Sí, en realidad en la franja etaria que a nosotros más nos importa. Claro, lógico. Los mayores. Bien. Porque probablemente para menores sigan... el país sigan recibiendo por el acuerdo que efectuó con la vacuna china, pero nosotros lo que estamos a la espera son de las dosis para los adultos mayores. Claro, claro, que no es la misma por el momento. Que por el momento... Claro, porque recordemos que la rusa en un principio... Para los adultos mayores. Claro, claro. Facundo, hablando de que el mensaje tiene que ser claro, la semana pasada nos pasó aquí en el programa que mucha gente se comunicó con nosotros de militantes políticos, de centros militantes que estaban pasando por los domicilios pidiéndoles todos los datos porque ellos los iban a anotar en la aplicación para vacunarse. Pudimos hablar con la doctora Iparraguirre que nos dijo que esto no estaba autorizado. ¿A vos te han llegado este tipo de comentarios, de denuncias? No. No, no. Yo no registro esa inquietud en PAMI. Bien. Vamos a recordarles que estamos dialogando con Facundo Llano, titular de PAMI. Paralelamente, Facundo y ya en algunas farmacias está recibiendo lo que es la vacuna de la gripe para lo que es 2021. ¿En PAMI tienen novedades acerca de esto? ¿También está planteada la estrategia para que se dé paralelamente con la vacunación por COVID? Sí, sí, sí. Me río porque ya tenemos, no salimos de un tema y estamos calzándolo con otro porque sí es imprescindible resolver el calendario antigripal. Yo ya lo hablé con PAMI central porque además no solamente en esta instancia necesitamos de las dosis, sino que además las tenemos para que calzar temporalmente con la aplicación contra el COVID. Entonces, en ese esquema estamos trabajando no solamente en residencias de adultos mayores, sino en general. Estamos esperando que nos digan desde el nivel central cómo se va a resolver la logística de la vacunación porque, bueno, probablemente tengan algunas novedades. Nosotros el año pasado anduvimos muy bien en la aplicación y en la cantidad del universo que alcanzamos. de hecho, los registros de los efectos del antigripal son muy buenos, obviamente acompañados por una situación obligada que fue la pandemia, pero bueno, también ese fue el efecto positivo, si se quiere. Pero también es cierto que tuvimos problemas de stop y de tiempo y de aplicación en función de, si se acuerdan, eran por terminación de documento. Sí, recordamos. Ese día no había stop y al otro día llegaban vacunas, pero el que terminara el documento en un número no podía. Sí, ya había quedado salteado, exacto. Bueno, entonces... ¿Y este año? Algunas cuestiones, bueno, la idea es no repetir, digamos, es tener la cantidad de vacunas disponibles como las tuvimos el año pasado, que fueron muchísimas, pero... Antes, claro. Eso con los stop, que eso es lo que estoy hablando con nivel central, es un operativo muy grande, muy complejo, que además, repito, tiene que estar ahora calzado con los tiempos médicos, digamos, no es una cuestión de que hay que esperar 21 días después de la primera aplicación de la COVID. Entonces, bueno, hay que ver los sistemas, cómo podemos cruzarlo, usarlo para que el sistema que vamos a aplicar la antigripal detecte cuándo se aplicó la COVID. Bueno, hay que estar trabajando en todo eso de manera eficiente y no perder tiempo. Ya la antigripal, Facundo, ya ha llegado para lo que es las personas, no sé, que la pagan en las farmacias, ya está la vacuna antigripal. Sí, 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 depende de los calendarios, digamos, todavía estamos en tiempo, ya pueden empezar a aplicársela de manera privada o si hay obras sociales que la cubren, no tengo idea, y es de manera gratuita, como es la COVID también, por supuesto, pero nosotros todavía no tenemos noticias. No han llegado. Bien. Por último, Facundo, ¿cuándo será la próxima reunión de lo que se conoce como este comité provacuna? Supongo que la semana que viene, digamos, nos manifestaron el jefe de gabinete a la intención del intendente de participar, probablemente hacer algo público con la participación del intendente, para trabajar todos en conjunto en esto, en un mensaje unificador en cuanto a cómo está Tandil en este aspecto, y, bueno, reforzar los mensajes, actualizar por ahí algunas piezas de comunicación del municipio respecto a la campaña, al COVID, a la vacunación, a los centros de vacunación, y también fortalecer esto de la necesidad de inscripción de los universos que hoy tenemos vacunas, y por ahí todavía falta un poquito más que se inscriban. Facundo, ¿fue una buena reunión? ¿La síntesis fue una buena reunión? Sí, yo creo que siempre la mesa de trabajo, cuando estamos así, en aras de un objetivo, que es resolverle el tema a la gente y ser claros, me parece que son buenas reuniones, y esta lo fue. Qué bueno. Facundo, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio y por el canal del ECO, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas jornadas. Facundo Llano, jefe de la filial EPAMI aquí en Tandil, bueno, dando cuenta de su participación, de lo que es el Comité Pro Vacuna, algunos lineamientos que se establecieron, y también dando a conocer algunos números, Cecilia, que miramos aquí en la información de nuestra web, específicamente indicaron que a la fecha, hablamos ayer, se reunieron 38.703, son los tandilenses que se han inscrito en el registro provincial, vacunate, como lo conocemos, vacunatepba.p, bueno. Es un porcentaje bajo. Sí, de ese universo, 10.903 corresponden a la franja poblacional, que va de los 18 a los 59 años, sin patología de riesgo, cuya vacunación aún no ha comenzado, y también van a ser incluidos, o estaremos incluidos, en la próxima etapa. Y en concreto, dijeron que el plan de vacunación aquí tuvo 10.361 aplicaciones, y 8.970 la primera dosis, y 1.391 tienen la segunda ya aplicada. Así que, venimos lento. Bueno, dentro de todo, si uno se pone a mirar, estamos casi en el 34% de los inscritos. De los inscritos. De los inscritos. Pero en porcentaje de población es... Claro, después hay que ver... Claro, hay que sacar a los menores de 18, que son los que no se vacunan. Bueno. Bueno, ojalá sigan llegando dosis. Es lo que falta. Y lo más rápido posible antes de que llegue el frío, que es donde se espera... Bueno, o se tiene un poquito más de prudencia.